Ya recibí aquella careta en cual me mientas la madre Vengo a decirte en tu cara que reto a tu madre No quise seguir contigo porque tú eras un cobarde Pues ya lo traías de herencia igualito que a tu padre Sé mucho me querías, tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras, pa' así, pa' tu madre Pa' que veas que tengo perro, pelo mandar esta tarde De orina charcos muy grandes, pa' que se hundan tú y tu madre Ahí le pones un salvavidas a la vieja Para que no se ahogue Acepto la mentadita a las cuatro de la tarde Las otras veintitrés horas, pa' así, pa' tu madre Pa' que veas que no hay agüite Un palito quiero darte Pa' que le des de madrazos a la piñata de tu madre Este verso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Chinguen todos a su madre Ay, qué mal me cae la vieja